¡Ahí! ¡Oye, Boricua! ¡Despierta, defiende lo tuyo! ¡Despiende tu patria! ¡Vay pa' allá! Era la isla más bella, dijo Ricky Rosselló, el jefe de la corrupción. Junto con todos sus malas, su pensión ya asegurada, recógele en la prisión. Guaynabo, la puerta se abrió, la cancella federada, dice Pedro Rosselló, que el nene no ha hecho nada. Y dice que el barrio, que el nene no ha hecho nada. Y dice que el barrio, corrupto, que el nene no ha hecho nada. Cuyá que le fue arrestada, robándose aquel millón, mató ya nuestra educación. Las escuelas están cerradas, ya mismo serán juzgadas. Junto a quien participó, mala fue su administración. Pronto será encarcelada, y dice ese maricón, perdón no ha pasado nada. Y dice ese maricón, perdón no ha pasado nada. ¡Pafuera! Y dice ese maricón, lo sé yo, que aquí no ha pasado nada. ¡Fuera! ¡Defiende lo tuyo, Rodrigo! ¡Defiende a tu patria! ¡Y el lunes, va para allá! ¡Con salsa! ¡Me llama!